Mucha gente se queja de que aquí se gana muy poco, aquí se gana 1.000, 1.200, 1.300 euros mensuales, que los alquileres son muy altos, pero mucha gente se queja de eso y quiere vivir en el centro. Cuando le dices que se vaya a un pueblo a vivir porque ahí de repente va a encontrar alquileres más bajitos, va a poder ahorrar a fin de mes un poco más de dinero o mandar dinero a su país para ayudar a su familia, cuando le dices eso, lamentablemente la gente dice ya, pero yo no quiero vivir en el pueblo. En el pueblo es aburrido, en el pueblo no hay diversión, en el pueblo no hay lugares para ir los fines de semana, en el pueblo hay pura gente mayor. Sí, es verdad, hasta cierto punto es verdad, hay pueblos donde básicamente existe, tiene lo mínimo para vivir, que son lo mínimo, lo mínimo, pero tiene alquileres muy bajos. Ahora la pregunta es, ¿has venido aquí a Madrid o a Barcelona para pagar alquileres súper altos y decir que vives en Madrid o Barcelona o has venido de repente para ahorrar y trabajar y poder ahorrar o mandar para tu familia? Esa es la pregunta. Entonces no puedes lamentablemente tener todo. Mucha gente se queja en Madrid de que los alquileres son muy altos y todo, pero cuando le das la opción de repente de irse a un pueblo a vivir, no lo quieren. Así es simple, no lo quieren. Entonces, recomendación para esa gente, no podemos tener todo, no podemos vivir a 5 minutos, a 10 minutos de un centro comercial tan grande o de la Plaza Sol o de la Plaza Mayor de Madrid con un alquiler bajito. Lamentablemente no se puede vivir en la ciudad, al final terminas pagando capricho porque eso es lo que tiene vivir en el centro de Madrid o en Madrid mismo. Así que ya saben, la recomendación para toda la gente que se queja de que los alquileres son muy altos, váyanse a vivir a un pueblito, váyanse a vivir alrededor de las ciudades que ustedes quieren o váyanse a otra ciudad, así de simple, porque lamentablemente pues hay algo que no se puede manejar que es cuando hay muchísima gente, los alquileres van a subir porque hay muchísima gente queriendo pagar o alquilar una habitación o un piso. Así que ya saben, váyanse a los pueblos que ahí hay mejores ofertas. ¡Chao, fita!